Baby Shark Brooklyn Bebé King ¡Oh, oh! ¡Se me mueve un diente! ¡Se mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empujan los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empujan los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Diente, diente de leche! ¡Siento que se mueve! ¡Se mueve, mueve! ¡Mi diente de leche! ¡Y ¡push! ¡Se mueve en mi boca! ¡Oh, tengo miedo! ¡Tenemos dos tipos de dientes en la vida! ¡Los de leche y los permanentes! ¡Los permanentes están en las encías! ¡Y empujan despacito mientras creces! ¡Y al esperar un poquito! ¡Caerán por sí solitos! ¡Se mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empujan los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Se mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empujan los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Mi diente, diente de leche! ¡Siento que se mueve! ¡Se mueve, mueve! ¡Mi diente de leche! ¡Y ¡clop! ¡Se cayó! ¿Por qué se caen los dientes de leche? ¡Tenemos dos tipos de dientes en la vida! ¡Los de leche y los permanentes! Las mandíbulas de los bebés Necesitan dientes pequeños Y la mandíbula crece al crecer ¡Listos para dientes más grandes! ¡Tenemos dos tipos de dientes en la vida! ¡Crece, crece, crece! ¡Mi diente permanente! ¡Tarán! ¡Ya brilla en mi boca! ¡Miren! ¡Es mi diente permanente! ¡Tenemos dos tipos de dientes en la vida! ¡Los de leche y los permanentes! ¡Los dientes permanentes son para siempre! ¡Ya no hay más dientes por venir! ¡Por eso son tan especiales! ¡Así que a cepillarlos bien! ¡Se mueven los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empuja los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Mueve los dientes de leche! ¡Mueve, mueve! ¡Empuja los permanentes! ¡Empuja, empuja! ¡Oh! ¿Qué hacen por aquí? ¡Abuela! ¡Mira! ¡Es mi diente permanente! ¡Oh! ¡Es genial! ¡Pero eres un tiburón! ¡Así que tendrás dientes nuevos toda tu vida! ¡Guau! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja!